Martes en la mañana, vamos a ver cómo van los nacimientos, los no nacimientos de pollitos. No he levantado a la gallina, así que no sé bien cómo ven, pero ayer me asomé a mediodía y había ya una cáscara de huevo rota afuera, debajo, fuera de la gallina. Así es que vamos a ver hoy cómo van los nacimientos, ahí se ven varias cáscaras rotas, muy bien, vamos a dejar la cámara abajo y vamos a sacar esas cáscaras. El primer día me gusta más, le voy a cerrar la puerta. Como les decía, el primer día me gusta además dejarle la puerta cerrada para que los pollitos no salgan y la gallina se quede ahí, eh, o callado, la gallina se quede ahí, así que le vamos a cerrar ahí la puerta y vamos a sacar cáscaras. 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 cáscaritas. Y para que la gallina no se levante entonces le vamos a dejar su agua y comida ahí mismo. y un pollito. Estos son hijos del Teo y de las gallinitas. Un pollito negro. Un pollito negro. Me gusta sacarle las cáscaras para que no lleguen hormigas. Igual la gallina se come lo que queda adentro, pero de todas maneras para asegurarse y para que los pollos tengan más espacio también dentro, debajo de la gallina. Es muy temprano, todavía hace frío, quizás por eso los pollos todavía no salen. Acá tenemos la esmeralda, se llama esta gallinita, otra la hermana de la marina, también gris, esta sin tanto rojo, tiene muy poco rojo, más homogéneo el color. Acá hay otra cáscara, creo que ya van 7 por lo menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7 cáscaras. Parece que los pollitos no quieren salir, es muy temprano, yo creo que hace mucho frío. Voy a probar, seguiré el video más tarde. Pero esa es la preparación, hoy no quiero molestar a la gallinita. Así es que la dejo ahí con sus implementos y más rato continúo este video. Ya, son las 11 de la mañana, han pasado unas 2, 3 horas desde que vi a los pollos. Y me voy a sumar, hay 3 pollitos ya, muy variados los colores, son distintas madres estas probablemente. Pero son todos hijos del balta. Vamos a ver, otra cáscara más, llevan como 7. Acá hay otra, 7, 8. Voy a poner un poco más de... Ven a hacerle uno como café, este bien cafecito. Ven al pollito. Vean que bonito el pollito. Vean que bonito el pollito. Cresta simple. Café. Parece que es criollo. Sí, tiene cola. Sí, tiene cola. Muy bonito el pollito. Voy a ver si hay más cárcelas. Esa es la otra cosa. Mira, hay un pollito recién nacido. No sé si lo alcanzan a ver. No sé si lo alcanzan a ver. Está mojado todavía. Pero la gallina ya lleva mucho tiempo y se defecó. Así es que voy a limpiarlo. Para que el pollo no ascensó. Se lo voy a dejar un rato acá con el video. Mientras voy a buscar un guante para limpiar. Siguen naciendo los pollitos entonces. Todavía faltan porque hay uno recién nacido. Y vi que había dos huevos cerrados, creo. No alcanza a ver si están picoteados o no. Pero habían dos huevos cerrados. Quiere decir que por lo menos eran 12 huevos. Por lo menos hay 10 ya que han nacido. Así que muy bien, muy buena madre. 10 pollitos. Espera, voy a limpiar nomás. Unos que nacieron ayer, más grandes, ya están siguiendo comiendo. Y los otros más chicos. Vamos a ver si el resto sale. Si los otros dos huevitos están enteritos o no. Hay un huevo que no está picoteando. Y el otro huevo tampoco está picoteando. Probablemente estos dos no vayan a salir. Pero por supuesto se los dejo ahí. Así que con nuevos nacimientos. Por lo menos 10 pollos ya han eclosionado. Muy bien la esmeralda con sus pollos. Con todos hijos del Balta. Mañana yo creo que ya les mostraré otro video. A ver ya con los pollos más crecidos. Hoy hace mucho frío. Así que los voy a dejar acá encerrados nomás en la casa. Sin salir. Con agua y comida ahí para que la gallina no se levante. Por si acaso los otros dos huevos llegan a eclosionar. Chao Esmeralda. Chao Esmeralda.